buenas tardes qué tal en sudamérica en uruguay no escribimos ninguna palabra que lleve la q sin la u después o sea que catar se escribe así y si no si quieren con c bueno y ahí tienen una lista de los acabo de poner ahora pensando un poco de lo que ha sido estas últimas horas irán por suerte entre tres imperialistas salió adelante y digo por suerte está haciendo se está haciendo justicia y no a pesar de la guerra que se le ha hecho incluso ahora con la onu queriéndose meter este no en los 600 masacres las 600 masacres que hubieron en eeuu no por los 3.000 niños asesinados en palestina por los nazis israelíes no no por una muchacha que cayó y que mandaron movilizaciones este propio imperio para desestabilizar irán en la interna no entonces por más tarde más temprano las cosas van generando se van dando la justicia marruecos como no podía ser otra manera bailó o sea le ganó bien digo por lo que vi después capaz que viene el resumen del partido pero bien ganado a un cuadro que no existe como bélgica no bélgica lamentablemente nunca existió o sea digo lamentablemente porque si lo ponen entre los 10 primeros sería vergonzoso la fifa no pero lo pone primero como tiene que ser todos los europeos o sea tengo una serie ya de 9 o 10 las series de nuevo 10 youtube hablando sobre lo vergonzoso de esta empresa invasora capitalista este bueno de generar este un círculo de empoderamiento de del fútbol de robar el fútbol a los países que son los dominantes del fútbol para acaparárselo con el imperio no con europa a la cabeza este y bueno y tal de última japón le ganó alemania que estuvo algo ahora hay que ver si le gana porque en fin de lo que anuncié la misma noche que se hizo el sorteo se va a dar ahora falta ver mañana portugal que obviamente enfrentamos a las 4 de la tarde uruguaya la selección más importante del mundo que es la uruguaya acuérdense que tiene cuatro títulos con tres millones de personas y con una o sea con la injusticia que se hace para sudamérica este bueno pero me falta ver a mañana portugal y si se da más o menos lo que vengo viendo lo que vengo pronosticando los únicos europeos que podrían estar en la contienda era en inglaterra o portugal había planteado y hoy por hoy obviamente que vi a este de rebote porque no me senté jamás procurando ver sino que justo estaba y yo miro fútbol y ahora de rebote vi un rato de alemania contra españa que bueno este alemania después que del declive del técnico de que cayó también el equipo que eso fue a partir del 18 empezó una progresiva caída del equipo y después inglaterra más o menos este es lo que uno esperaría un equipo más o menos prolijo obviamente españa que nunca me gustó el fútbol español jamás este nunca ganó prácticamente excepto el robo del siglo con que nos sacaron porque nos robaron contra holanda sino obviamente no ganaba españa que fue la única vez que ganó con todo acomodado para el imperio vuelvo a decirnos esta vez tienen ahí personas que no son ni siquiera conocidos y si se destacan por no sé o sea con un equipo de no conocidos es un poco lo que tiene que ocurrir no se destacan con no conocidos es un poco el cachetazo a todo este sistema capitalista imperialista del marketing del poder del robo del fútbol escuché acaban y hace un rato en una entrevista que le hicieron de la fifa justamente decía eso está bueno para buscar la entrevista donde decía que lamentablemente el fútbol con sus 35 años vio que cambió pero lamentablemente vio que cambió para mal y bueno y eso es lo que está haciendo esta empresa destructora no capitalista este y destructora del fútbol pero en resumen lo que sí me está podríamos decir que es la que se destaca y no por ser de su propio país o sea no con sus jugadores como pueden o sea como no puede ser de otra manera que eso se puede hacer en los mundiales de clubes se dan cuenta en los campeonatos de clubes pero eso no se puede hacer en un mundial pero con esta empresa destructora del fútbol sí por eso es que suiza le hace un gol a camerún con un camerunés esas cosas vergonzosas y bueno con los africanos que salieron campeones la última vez francia hoy no son los mismos pero si no se pone a ver o sea el invento del doble 5 que hice hace cerca de tres décadas ellos lo usan bien con lo usaron bien por ejemplo ahí con canté y popa si mal no recuerdo era popa y canté el doble 5 y uruguay en el 2010 tuvo el mejor doble 5 y después este técnico se olvidó de que existe la posibilidad del doble 5 y que sin doble 5 no se gana hoy por hoy para mí no se gana porque si uno sabe usarlo es tremenda contención no tremenda contención areva los ríos y el ruso pérez una máquina en el medio de la cancha una máquina y hoy tenemos a ahogarte y a a el número 1 del 5 que se le fue destruyendo porque no se le puso los países no lo este que lo contrataron no lo pusieron círculo vicioso lamentable que es torreira lo descubrí yo hace años y ahí empecé a poner en todas las redes el único 5 traigan a torreira nadie lo conocía y bueno está y hoy vuelve a ser otro desconocido con este sistema no que hay que poner chirimbolos de navidad en el medio por eso se habla tanto de valverde que es un jugador más del montón pero bueno estamos en esa tesitura de que si juega para determinado cuadro del imperio es bueno vergonzoso pero real así que bueno vamos a ver ni me fijé en los cruces pero lo que quiero decir es que de acuerdo a los cruces hoy después de que pasaron más o menos todos los equipos del planteo que hacía yo que iban a terminar cuatro los cuatro principales que eran uruguay o brasil portugal argentina e inglaterra hoy hay que ver los cruces para ver qué pasa con francia un saludo